Vamos a volver a platicar, yo creo que hay buena disposición de las y los diputados para retomar el asunto. Yo creo que aquí las cosas se deben de atender a la petición de los compañeros, somos un equipo colegiado los 27 diputados y vamos a escuchar las inquietudes que tengan los compañeros.